Y eso aquí es un flea market gigantesco. ¿Cómo le diste ese aviso? ¿Si o no? Ah, ahorita le muestro más. ¿Si o no papi? Ladies Factory Able. Go right over there. Mira, para llevar fruta. Mira, aquí hay fruta. Mercado y todo. Para uno ver si no me esperan. Sí señora, esto es puro super market. Ah, pero si se puede devolver papi así. Sí.